vamos, vamos, define, define a ro, define a ro define a ro, define a ro, frene, eso, bien, 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 salíe, chuli, salíe salí alquero, bien, bien, chuli, bien, ahí molestando, bien mirá, ahí se frenó, se frenó y, ah, no importa, no importa, no importa, seguí, seguí, sacásela, sacásela bien, bien, vamos, fuerte, fuerte nada vamos caño, cañazo, cañazo, saquen los caños de la cancha otro caño saque, saque, saque yo voy a picar adelante, adelante, adelante bien, chuli, bien 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 sigue, 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 sigue no, se fue saquen ustedes, chuli a quien le pegó, vos, no? sí, la que yo saquen ustedes una sola vez una sola vez cuando le agarrás chuli, sacala oh, le hizo revolcar al arquero bien, bien, buenísimo golazo tres tres, tres, tres tres, tres, tres acá, 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 en el medio le hizo revolcar, ¿qué pasó? a los tres tres, tres van arriba igual ustedes, rodó vamos, marquen acá es la diferencia, vamos nada acá muy buena muy buena, muy buena muy buena, muy buena baja, Isi, baja sacanote, sacanote muévanse, muévanse muévanse, muévanse bajen, 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 bajen bajen, bajen bajen, bajen vamos, chuli, sacala, sacala bien, bien allá, allá, allá allá, allá, allá vamos, vamos, que ahora son menos, ella bien, bien vamos, chuli, eh, sacasela, eh vamos, joder, arquero dale, que están solas, eh, dale, que están solas sacasela, robo, sacasela, anda vos nada, saca, chuli tocásela, arquero ahí, acá, 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 acá ahí está, andate, andate bien, bien, robo, bien robo ojo se va, saque de ella vamos vamos dale, 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 correla, correla dale, chuli salíle, salíle ay, bien vas a andar de este lado, eh